Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de física, vamos con la primera pregunta, nos dice El bloque de 7 kg de masa se mueve por acción de las fuerzas mostradas sobre una superficie horizontal donde el coeficiente de rozamiento cinético entre las superficies es 0,5 Si el trabajo neto, es decir el trabajo total desarrollado por el bloque, sobre el bloque, es 1,1 kJ para la distancia dada, que en este caso son 10 m, determina la magnitud de la fuerza F, es decir esta fuerza de aquí Primero, bueno y aparte de la gravedad que nos dice que vale 10 Primero hay que ver que aquí hay una fuerza que va en esta dirección, que vale 50 N pero el ángulo, es decir todo esto de acá, es 37 grados Hay que descomponer este vector en 2,1 que va hacia abajo y el otro que va para allá Si esto es 37, esto será 37, significa que por ejemplo esto es igual a 50, todo esto será 30 y esto de acá valdrá 40 y cuando hacemos eso, se elimina este vector de 50 entonces eso es lo que tenemos que trabajar Ahora, el trabajo neto, que nos dice que es 1,1 kJ, es decir hablamos de 1100 J será el trabajo de la fuerza F, este de aquí, más el trabajo de la fuerza 50 que en realidad es el trabajo que hemos descompuesto en realidad es el vector que hemos descompuesto en 30 y 40 el de 30 no va a ser un trabajo, porque hay que recordar que este va hacia abajo digamos las fuerzas, el peso y hay una normal que va hacia arriba acá nos sirve para hallar la normal, esta fuerza de 30 porque a partir de eso hallamos la normal y podemos hallar la fuerza de fricción entonces tenemos el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza de 50 y el trabajo de la fricción también entonces hay un detalle, claro que hay que analizar todo esto el trabajo de la fuerza F es fuerza por distancia y en el otro caso el de 50 es digamos la fuerza de 40 lo que hemos dicho, el que está acá esta fuerza es la que realiza un trabajo la que está de manera horizontal esa que podemos escribirlo como la fuerza de 50 por la ecocación de 37 que no va a salir lo mismo, el 40 por en este caso la distancia que vale 10 y es todo lo que vemos aquí la otra fuerza del peso es cero claro, como hemos dicho hacia arriba o hacia abajo no va a haber ningún problema se van a tener que anular y en el otro caso la fuerza esta fuerza de 30 también es cero el trabajo digamos de la fuerza de fricción sí y eso es lo que nos interesa para eso tenemos que hallarla normal bueno, en este caso será el uso cinético que es 0,5 será el trabajo será el peso más digamos 50 por el seno de 37 claro, lo que pasa es que si vemos aquí el peso primero es 7 y por 10 es 70 este peso que va hacia abajo es 70 y el otro es 30 será 100 y para arriba la normal 100 es igual a la normal por eso que vemos todo acá 100 claro, es la suma de todo trabajo es decir, fuerza por la distancia que en este caso va a ser 10 y ya está pero es negativo porque la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al movimiento eso es algo muy importante lo demás es operar porque simplemente es primero la teoría tiene que quedar muy clara y lo demás todo esto ya es álgebra es sumar restar multiplicar y un alumno que va a postular a la universidad o va a tener un examen importante aquí no puede fallar esto es imperdonable y en este caso la fuerza no va a salir 120 en este caso la otra vez es la respuesta vamos con la siguiente pregunta un bloque de 5 kg de masa se encuentra moviéndose sobre una superficie horizontal lisa en un determinado momento sube por una rampa robosa inclinada de 30 grados es decir, aquí esto es 30 con respecto a la velocidad alta como se muestra en la figura determina la magnitud del impulso que recibe el bloque entre el punto A y B es decir, desde acá hasta el punto B entonces primero de la teoría del teorema del impulso y la cantidad de movimiento vamos a tener que digamos este impulso es una diferencia de cantidad de movimiento una diferencia entre el punto final menos el punto inicial eso significa que vamos a tener que multiplicar primero la masa que nos dan de dato la masa por digamos que es 5 vamos a poner acá con el resaltador 5 la masa es la misma pero vamos a multiplicar por este valor por cada uno de los valores primero el punto B es 4,3 y está acá en el punto A será 10,0 ahora ¿qué hacemos nosotros? multiplicamos a cada uno y tenemos que restar simplemente y toda esa operación nos va a salir menos 30,15 y ya está ahora ¿qué va a suceder? lo que sucede es que esto es un vector claro esto es como si fuera X,Y es un punto es una referencia que tenemos por ejemplo así esto es Y y X y aquí tenemos un punto digamos ¿no? y es una coordenada X,Y aquí es similar y es lo que vemos por eso vemos aquí un signo negativo pero esto como es un vector queremos hallar el módulo claro y como queremos hallar el módulo lo que hay que hacer simplemente es con estos dos valores sacar Pitágoras 30 menos 30 al cuadrado más 15 al cuadrado y es igual a digamos este vector al cuadrado pero para eliminar al cuadrado sacamos la raíz cuadrada y listo y toda esa operación nos va a salir 15 por raíz de 5 en este caso la letra C de la respuesta vamos con la siguiente pregunta en la figura se muestra un péndulo simple de longitud de 50 centímetros una masa oscilante de 2 kilogramos si se suelta desde el punto A se va a soltar la velocidad inicial de 0 determina la magnitud de cantidad de movimiento del péndulo en un instante que se encuentra a 5 centímetros es su posición más baja durante su movimiento de expresar todo tipo de fricción durante el movimiento la grada vale 10 la longitud de esta cuerda vale 50 centímetros el ángulo vale 37 ¿cuál es el punto más bajo digamos durante el movimiento es este punto de aquí cuando está recto aquí aquí entonces hay un detalle si nosotros vemos que esto es 50 50 todo esto también será 50 la longitud digamos de esa cuerda cuando entonces hay un detalle si esto vale 37 90 y todo esto es 50 esto será 30 y esto será de acá hasta acá será 40 por ángulo 37 53 pero como toda la longitud de 50 40 nos falta 10 eso es algo muy importante luego pero nos dice que está 5 centímetros de la posición más baja en este punto B todo esto será 5 centímetros claro y como tenemos 10 claro esto será 5 centímetros y todo esto de acá lo que nos va a quedar será 40 más 5 todo esto será 45 pero lo importante es esto de acá que nuestro nivel de referencia va a ser esta línea en el punto B en el punto A va a ser este punto de referencia que va a quedar acá entonces simplemente vamos a igualar la energía mecánica en A y la energía mecánica en B la energía mecánica en A es justamente el peso en masa por gravedad por la altura de A y en caso de B en caso de B como es este punto de referencia no hay altura entonces tiene que ver en velocidades claro será masa por velocidad cuadrada de B entre 2 es energía cinética y en el otro caso energía potencial entonces ¿qué hacemos aquí? simplemente vamos a reemplazar por los datos la gravedad vale 10 en la masa vale en este caso 2 la masa lo que pasa con el tema de la masa es que se va a eliminar acá entonces va a ser la gravedad por la altura la altura va a ser en ese caso 10 y en el caso de no hice de la altura en este caso es 0,5 claro lo que pasa que en el caso de A claro es 0,5 porque estamos viendo el tema de aquí que es 50 centímetros tenemos que pasarlo obviamente a metros eso es muy importante también y a partir de este dato va a salir la velocidad que es un metro por segundo al cuadrado claro tenemos que pasar esos 50 centímetros a metros bueno y la definición del movimiento lineal será masa por velocidad la masa por la velocidad en este caso será simplemente 2 kilogramos la masa y la velocidad es 1 y 2 por 1 es igual a 2 significa que en este caso la letra B es la respuesta vamos con la siguiente pregunta la presión la presión la presión en el interior de un fluido en equilibrio es igual al producto de la aceleración de la gravedad por la densidad del fluido y por la profundidad desde digamos desde la superficie del fluido dicho de otra manera podemos manifestarlo mediante la siguiente figura en el gráfico A y B los puntos digamos dentro del agua la densidad del agua no da que es igual a 1000 y si el líquido está en la parte superior ese líquido que está es aceite la densidad del aceite es 800 determinar la diferencia de presión que existe entre los puntos A y B nos dice presión de B menos A entonces lo que hacemos es lo siguiente primero en este punto vamos a agregar digamos una distancia X pero va a haber un punto que va a ser una línea isóvara es decir que van a tener la misma presión pero lo que vamos a hacer es esto aquí en A en este punto será la presión del agua claro aquí más digamos es la densidad digamos del aceite vamos a ver la densidad del aceite que es en este caso más la densidad digamos de X estamos colocando una variable X nada más en el caso de digamos de B la presión será la presión del agua más la densidad de X claro es todo esto de aquí nada más ahora ¿qué va a suceder? lo que pasa es que queremos eliminar esto entonces para eliminarlo simplemente lo que hacemos es lo siguiente aquí ponemos presión de A ahí está el agua del aceite y en vez de presión de X todo esto pasa a restar y nos va a quedar la presión de B menos la presión digamos de la altura en el caso del agua de B ¿no? ya está lo que hacemos es lo siguiente después esto de acá presión de B va para allá a restar nos queda presión de A menos B que es lo que nos pide el problema bueno pero en sentido contrario no variado lo que hacemos es lo siguiente vamos a reemplazar los datos entonces aquí será simplemente presión del agua de altura ¿no? la presión del agua en A en B y más la del aceite entonces acá será la densidad del agua por la gravedad por 25 por 10 a la menos 2 claro porque esto 25 centímetros hay que transformarlo a metros porque está en centímetros ya está 25 luego nosotros vamos a multiplicar la presión del agua que nos dan como dato aquí está entonces vamos a operar todo eso no va a ser y todo esto de aquí en el caso del otro lado del otro punto A ¿no? la presión del agua será 50 claro en este caso será todo esto de acá 50 en este punto en B en el punto B 50 por la gravedad lo que pasa es que primero esos 50 en la distancia la densidad es 800 según datos del problema es densidad por la altura ¿no? la densidad por la altura por la gravedad pero hay un detalle también que tenemos que multiplicar aquí nosotros vamos a ver lo siguiente que nos va a quedar acá por 10 a la menos 2 porque esto es centímetros hay que pasar la metro eso nunca hay que olvidarnos y en el último caso nos quedaba la presión del aceite pues la gravedad por 15 centímetros que hay que pasar la metro ¿no? que es el de acá ya está entonces vamos a operar porque esto de acá ya va a ser muy sencillo nos va a quedar todo esto de aquí nos va a quedar esto de manera negativa pero como queremos al revés multiplicamos a todo por menos 1 y nos va a quedar 1300 significa que en este caso la letra C es la respuesta esperamos que les haya gustado este video esperamos que les haya gustado este video y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos por ustedes gracias a todos